A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. Absolutamente. Como ellos lo dicen, como si fuese comiéndose un chicle, brother. Eso es en El Salvador, ¿verdad? Ahí fue que Bukele agarró a los tigres y le dijo, por cada delito que cometan, los que están afuera, le vamos a dejar 50 días sin comida a los que están adentro. Y se arregló todo el mundazo. Bájale, está muy alto, déjame bajarle. Ojo, lo del número de los días lo estoy diciendo a los locos. Yo lo que sé que Bukele dijo, que si siguen delinquiendo afuera, a los de adentro los iban a dejar sin comida, ¿para qué? Y como son compañeros, una sola banda, la mayoría son una sola banda, obviamente no van a hacer nada afuera para que a los de adentro no lo dejen que mueran de hambre. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable, directa o indirectamente, de más de 200 homicidios. ¿What? Ese grupito nada más. No sé por qué, pero... Mira la cara ese, mira, 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 se lleva la maldad en el corazón. No sé por qué, pero... Pero no, 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 es que yo no me veo ahí adentro, manito, ni pasando por ahí, ni 10 minutos. Es que ya tú pasas por el frente de esa celda sin entrar y se te pierde la cartera de una vez. La cifra de muertos diarios se ha triplicado con relación al año anterior. El hueso, mira cómo que lo tienen. Pero una señora cárcel, bro, dele eso. En RD, ¿ustedes han visto la cárcel de la Victoria, de República Dominicana? No sé si ustedes la han visto, pero en RD tenemos una de las peores cárceles del mundo. Es sorpreso, yo me atrevo a decir que también, entre comillas. ¿Por qué? Porque por lo menos en esa cárcel hay higiene y está todo organizado. En parte no se pueden escapar porque tienen mucha seguridad. Pero la cárcel de la Victoria es la República Dominicana. Loco, eso está en condiciones inhumanas. Después de tomarme si el tiempo da para que reaccionemos a la Victoria, a la cárcel de la Victoria. Ustedes van a ver, ¿para dónde que mandan a los tigres que cometen los verdaderos delitos? En RD. Para que los que son de aquí traten de cuidarse más todavía de no hacer nada ilegal. Nos encontramos en El Salvador y hoy nos adentraremos por el centro de confinamiento del terrorismo. La cárcel más grande de todo el continente americano. Con una capacidad para alojar a cerca de 40 mil prisioneros. De los cuales hoy por hoy un importante porcentaje son peligrosos pandilleros y líderes criminales considerados terroristas. Este es un reclusorio de máxima seguridad. Y esto se nota desde que uno está tal vez a un kilómetro de su perímetro. Pues ya elementos de seguridad te comienzan a interrogar, te bajan de tu vehículo. Te hacen revisión corporal, te hacen revisión de tu identificación. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Me cuentan que son siete filtros de seguridad los que se imparten. Lo que hace prácticamente una misión imposible que alguien entre o salga sin completa autorización. En este video conoceremos un poco de cómo es la vida aquí dentro. ¿Cuáles son algunos métodos y castigos que se imponen para controlar a los hoy en día reclusos? ¿Cuáles son algunas reglas que el país ha impuesto para controlar la situación con sus criminales? Venga, el SECOT nos espera. El Salvador, no. Tú debes estar orgulloso de tu presidente, loco. Porque tú sabes la tranquilidad que hay en la calle del Salvador. Después de que Bukele llegó, antes por ahí no se podía ir ni de turismo. Vamos a darle. Ni a Turistía se podía ir para El Salvador, hermanito. Que aparecías tú con un brazo de un lado del país y el otro del otro lado. Para entrar, por supuesto, te quitan todas tus pertenencias, teléfono, cartera, de nada puedes meter. Incluso está muy interesante que la cárcel está construida con una tecnología que no permite que haya señal de teléfono. Para que de verdad... ¡Guau! ¡Qué duro! Aquí en RD te llaman de la cárcel de la Vitoria. Saludos, caballero. Lo estamos llamando del banco tal y tal y tal. Sí, le tenemos un préstamo aprobado. Pásame su cédula, tal, 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 tal es tu cédula. Al otro día, te llaman de una compraventa que fueron a sacar dos neveras, tres tufas y cuatro muebles con esa cédula tuya. Y la sacó el preso de la Vitoria. O te dice, depósitame 200 dólares para hacerte llegar un carro que te ganaste en la Lotería Nacional. Y cuando tú deposites esos 200 dólares, se desaparecen. Esos son los presos. Los presos de aquí de RD tienen teléfono y estafas, manito. Tienen una red de estafar personas desde adentro de la cárcel. Y aquí ni señal hay. Eso está muy duro. Nada se comunique desde aquí adentro. De igual manera, te pasan a un cuarto donde te revisan, te quitan los zapatos, te checan hasta el grosor del calcetín. No por nada recibe la definición de cárcel de máxima seguridad. Cuando una persona privada de su libertad, es decir, un prisionero, entra aquí, se le revisa todo el cuerpo con una tecnología que permite ver literalmente si adentro del cuerpo traes algo. Se le toma captura de datos y procede a ir al módulo que le fue asignado. Ah, por cierto, nosotros estamos pudiendo entrar a documentar con permisos especiales de prensa, pero realmente no se admite ningún tipo de visita. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente para terroristas, no tienen visita, nunca pueden ver su familia ni a nadie. Tienen derecho a ninguna visita, nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. En la armería se tienen armas, por supuesto, para controlar en caso de que llegaran... Claro, porque si en la armería tuviesen chocolate, ahí bobo. Si tuviesen juguete, son hierro que hay ahí para si los tigres se amotinan. ...se existir alguna situación de un motín o similar. Hasta la fecha no se ha presentado ni uno. Y vean, estas son las esposas de pies y de manos que se colocan a los prisioneros... No hay forma de que de un tigre esposado de eso haga hay que correr. De que mandarse, de que me voy a capaz de poner los pies que están esposados. ...para hacer ejercicio para recibir atención médica, etcétera. No se sale sin un par de estas. Este es un chaleco antibalas, sorprendentemente ligero, pero resistente. Estamos ya dentro de uno de los módulos que cuenta... Ahora Luisito Comunicata frío, que lo dejaron ponerle mano a tú esa vaina. Lo metieron para la almería, enseñaron el tipo de armamento que están usando en esa cárcel. El loco está frío. Ahora aquí en RD no tienen que ver con eso. Lo metieron un preso casi casi por grabar en el metro. En El Salvador lo meten para cárcel de máxima seguridad... ...para que vean el trabajo que están haciendo en el país. Para que ustedes vean, ¿eh? Dominicana, el mejor país del mundo. ¡Wow! ...con 32 celdas, de las cuales cada una tiene una capacidad... ...para recibir alrededor de 100 personas privadas de su libertad... ...aunque estos números pueden variar. Es muy impactante verlo tan de cerca. ¿Aven como 100 personas por celda? Estos números pueden variar. 100 personas por celda. ¡Wow! ¿Tú estarías ahí, Javi? Obviamente que no, mío, porque tú no me vas a ver cometiendo ningún delito para ahí y para allá. No, yo no estaría ahí. Claro que no. ...tante verlo tan de cerca. Los criminales duermen en un... No, no, es que, hermanito, a mí me gusta demasiado la cosa por la línea, hacer la cosa bien. Hacer la cosa recta. Soy una persona con mucha empatía. Me pongo los zapatos del otro antes de hacer un daño. Pienso en qué... ¿Cómo yo me sentiría si me lo hacen? Y por eso que soy tan bacano, tan bueno. Normal. A veces uno se pregunta, ¿vale la pena ser tan bueno con los demás? Hoy mismo me lo estuve preguntando yo. ¿Vale la pena, Javi, que tú seas tan bueno con la gente? Pero al final esa pregunta no hay ni que hacer. Se la uno simplemente hace el bien sin mirar a quién y ya. Sistema de literas de cuatro niveles sin ningún tipo de colchoneta. Y una vez que las personas entran aquí, ya no van a salir hasta que acaben sus condenas. Estamos hablando de que aquí hay criminales con condenas desde 20 años hasta más de mil años. Literalmente. ¿Para qué condenan a una persona a mil años? Sí, obviamente no va. Eso ya es cadena perpetua prácticamente. Eso es cadena perpetua. Claro, porque si tú tienes 50 años y te condenan a 40, 50 años de cárcel, también viene siendo cadena perpetua porque tú vas a salir de ahí, si es que sale vivo, vegetal, sin fuerza para nada. Y sin saber cómo, sin adaptarte a vivir fuera. Muchos de esos presos que duran pilas de años presos, cuando los sueltan, no saben vivir la realidad. El mundo le choca demasiado. Todo lo que cambió mientras estuvieron trancados. Hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de mil años. De ahí el dicho que cuando uno entra al secot, ya no sale hasta que acabe su condena, porque todo, absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Otro dato impactante es que las luces aquí nunca se apagan, ni siquiera para dormir. Lo que hace que uno pierda completamente la noción del tiempo. No hay relojes, por lo que no sabes qué hora es. Dependes enteramente de los horarios que te imponen los custodios. Cuando ingresan, todos tienen que ser rapados. De igual manera, podemos ver que todos tienen el mismo uniforme. Y hay vasijas colectivas, las cuales usan para ducharse, para bañarse, para asearse. Podemos ver también que acá hay una persona del equipo médico que cada mañana acude a dejar pastillas para personas que tengan alguna condición, que tal vez estén sintiendo algún malestar. Incluso sus audiencias, en caso de que sus condenas tengan que ser ampliadas, se hacen desde aquí adentro. Quiero que presten atención a esto. O sea, que no lo sacan ni siquiera para ir a la corte. Guau, loco. Ey, puértense bien. Puértense bien. Pórtense bien, gente. No hagan lo malo. Llévense de mí. No me gustaría verlo a ninguno de ustedes ahí en una vuelta de esas. Estamos en el módulo. Acá están las celdas. Y justo acá está el cuarto de careo y notificación. Espérense. Que el audio se dañó un poquito. Vamos a reglete audio. Ahí. Set. Esto por sí. Algunos de los prisioneros han sido acusados de nuevos delitos, por los cuales no han sido juzgados. Que esto puede ampliar sus sentencias. Así de Juan Pérez, ven acá. Te he encontrado un nuevo delito. Te están acusando de algo más. Acá se te informa de todo esto. Y después, en esta otra sala de acá, se hace el careo. Se hace el reconocimiento de la identidad. Entonces, forman a diferentes prisioneros. Les ponen un número. Y de este lado, ¿ok? Acá este es un cristal. Ahí no se ve. Eso es para que la gente no corra peligro cuando alguien vaya a identificarlo. ¡Guau! ¡Qué bien! Que de allá para acá se ve perfectamente. De acá para allá es como un espejo. Entonces, la persona que está acusando, aquí puede identificar a los agresores, a los acusados. Y sin haber puesto un pie afuera del módulo, esta persona ya es acusada de un delito diferente y ya puede pasar muchos más años aquí adentro. De igual manera, aquí adentro del módulo están las salas de audiencia, en las cuales los acusados pueden hablar con sus abogados. Todo eso se respeta. Aquí se les leen sus nuevas sentencias. Todo de manera remota. Esto es muy impactante. Entonces, acá tienen las cámaras para videollamada. Acá se sientan los, pues ya, condenados para estas alturas. Aquí escuchan. Acá pueden dialogar. Acá pueden hablar. Todo de manera remota. Sí, les repito, no se pone un pie afuera. Estoy orgulloso de Bukele, dice mucho en el chat. Estamos orgullosos de Bukele. Yo no soy del Salvador, pero me siento, loco, bien contento con el trabajo que se ha hecho. De verdad que sí. El pana, el pana es un ejemplo, manito. Es un ejemplo a seguir. Esto es verdaderamente apantallador. Nos están llevando a otra zona y fíjense en este detalle. Cada que cambias... No, por eso creo que no salen ahí. O sí salen. ...de área. El piso es de piedras. A propósito, para que haga ruido. Esto por si alguien por ahí llegase a escapar. Que cada pasito sea más que evidente. Vamos a subir a una de las torres de... Wow, eso es de piedra para que lo escuchen. Por si quieren, dice que hice el pasito caminando. Pensaron en todo. O sea, una cárcel de máxima seguridad real. ...desde aquí arriba podemos ver algunos de los módulos y podemos apreciar los anillos de seguridad. Los muros... ...unos de los módulos y podemos apreciar los anillos... Ustedes han visto Prison Break. Eso es como una serie donde hay un tigre que cae preso y se capa y el hermano se mete para sacarlo. En Prison Break se ve fácil. Bueno, no se ve fácil. Ellos comen su lucha para que pase. Pero en la realidad, fuera de una serie, de una película, aparte de una cárcel así, tiene que ser una mente maestra. Y aparte de eso tenía ayuda, porque sin ayuda no hay forma. Imagínate que primero de ahí no te sacan. Digamos que tú de alguna forma lograste salirte de ahí. Miren toda la torre de control que hay. Como se ve eso como un play sin un mosquito moviéndose. Cualquier persona que se mueva ya está detectado. Digamos que no te detectaron. Lograste burlar la seguridad. Lo hiciste de noche y que se fue la luz. Que se apagó la energía eléctrica y está todo oscuro. Para tú brincar esa primera seguridad. Con tu esa puya y cable eléctrico. Que si te pegaste, te quedaste ahí mismo eléctrico. Después de ese, hay otro más. Después de este, otro más. Y después un señor muro que para subir por ahí mínimo, tú tienes que tener complejo de helicóptero. Tienes que saber volar para subir por ahí. Mínimo. Los muros más altos son de 9 metros de hormigón. Seguido de 3 metros de cercas electrificadas. Se me permitió subir a la zona de pasarelas. Que es donde cuerpos de seguridad se colocan estratégicamente para poder ver desde arriba hacia el interior de las celdas. Aquí podemos observar algunos de los métodos que los prisioneros usan para dormir. Pues verán, en su kit de bienvenidas, si así podríamos llamarles, les dan una sábana, les dan su uniforme y les dan una toalla. Se puede observar que algunos optan por cubrirse con la sábana y colocarse las camisetas sobre los ojos para que no les entre la luz y así puedan dormir. Y otros más optan por acostarse sobre sus toallas. Estamos presenciando ahora una extracción de celda. Ellos se tapan la cara para poder dormir, para que la luz no le... Porque un bobo dormí con esa luz. Una actividad que se hace una vez al día para que los prisioneros puedan hacer ejercicio. Lo que se hace es que ordenadamente se saca a los criminales de la celda de 5 en 5 o a veces de 10 en 10. Se colocan en fila y se procede a ponerles esposas en las muñecas, en los tobillos. Ahora fíjense de algo. Los guardias tienen la cara tapada. Los guardias nunca han revelado su identidad. ¿Por qué? Porque esos son tigres peligrosos. Ahorita un guardia le hace algo a uno y lo reconoce. Y le mandan a hacer una vuelta en su casa. Le mandan a... Aunque ellos no tienen comunicación con nadie. Pero eso es otro método de seguridad. En ocasiones también se unen estas entre sí. Después son escoltados a un área designada del módulo donde serán rodeados por custodios para que puedan tener movilidad sin la posibilidad de rebelarse. De igual manera, acá nos podemos fijar que la mayoría de los custodios, si no es que todos, optan por cubrirse sus rostros. Esto por seguridad propia y de sus familiares. Porque en muchos casos, ellos mismos viven en barrios que han sido anteriormente regidos por pandilleros. Entonces no quieren que por la labor que están haciendo ellos aquí hoy por su país, tengan que pagar consecuencias negativas sus seres queridos. Ah, y es que vean, desde adentro... Lo mismo que le dije, pues somos inteligentes nosotros, que sacamos su cálculo. Elda les pone en las esposas, primero en las muñecas. Claro, para que nadie pueda empujar la puerta una vez que se abre. Y vean, justo ahorita estamos viendo cómo los van escoltando. Vea custodio por prisionero. Miren cómo en sus piernas va unida la cadena. Todo esto con la intención de minimizar los riesgos. Platicando con un custodio, me acaban de dar un dato que logró impactarme. Y es que tan solo este grupo que está a mis espaldas, es muy posiblemente responsable, directa o indirectamente, de más de 200 homicidios. Uf, vaya dato. Loco, no, no, no. No, brother. Dios perdona a todo el mundo, pero hasta Dios lo piensa dos veces para perdonar a esa gente, oíte. Llévate de mí. Aunque al final lo haga, él se lo piensa un ratito. Que paraliza la sangre. Una vez que los forman y el perímetro se protege con custodio, se les quitan las esposas para que tengan libre movilidad. Y de esta manera puedan hacer ejercicio. Es un tanto aterrador estar a... Luisito está muerto porque le vieron la cara, bro. Pero Luisito no está haciendo nada. Luisito nada más fue a hacer un video. Al contrario, solo que lo pueden agradecer los pandilleros. Porque cuando vean ese video, lo que están afuera, van a saber si están bien, su componente, si hay alguno que conozcan ahí. Pero él no es de El Salvador, ni siquiera. Él nada más fue a grabar. Él es un reportero. Escasos metros de asesinos. Fíjense que él no ha dado ni una opinión en malo. Una opinión negativa ni nada. Él nada más está diciendo lo que ve. Y ya. Él no está diciendo, deberían darle más años. No, él está opinando sobre lo que ve. Encuestradores sin ningún tipo de protección. Por suerte, hay literalmente decenas de custodios. Eso son los chupi-lupi, están ahí tracados. Esta es una experiencia que da un poco de miedo. Observando los tatuajes que algunos tienen en sus pechos y espaldas, podemos darnos cuenta de... El hueso, ese lo tatuan de gratis. Fue, mire. Lo tatuaron fiaos. El tatuador no lo quería. Yo creo que se tatúan entre ellos mismos uno con otro. ¿Por qué te crees tan tatuado entero? Y todos esos tatuajes significan vainas raras. Observando los tatuajes que algunos tienen en sus pechos y espaldas, podemos darnos cuenta de a qué pandillas solían pertenecer. La mayoría hacen alusión a la mala... La MS-13, la mala salvatrucha. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Esos tigres son... Eran. Uno come gente. Déjame yo no opinar que ahorita me quieren venir a buscarme. La salvatrucha o a la... Se me dañó la vuelta esta para que te la odio. Miao. Miao. 18. Tranquilo que tenemos a los chupilupis de este lado para que no defiendan. Son pandillas históricamente enemigas. Resulta interesante la estrategia de ponerlos juntos en una misma celda para así representar que aquí dentro a la pandilla ya no le importas. Eso ha quedado en el pasado y ha cambiado esta ideología, este sistema de sepárenlos por pandillas, por celdas para que no se pelen. Aquí están prácticamente siendo forzados a llegar a un acuerdo de paz. Me hicieron un... Qué bobo, lo metieron a lo contrario. Eso es como que a nosotros nos junten con la nunaca y presos en la misma celda. No hay pelea, aquí no hay nada que somos hermanos toditos. Normal, ¿me entiendes? Una lectura de... Güey, el audio de nuevo. Audio, déjanos ver esta vaina porque esto está interesante. Está interesante, ¿sí o no? ¿Sí o no, Marino? Eran crímenes que han cometido y es muy difícil que escucharlos no te erice la piel. Violaciones, homicidios agravados, secuestros... En Santo Domingo hay MS-13, no. Yo creo que no, que aquí en RD esa banda no... Obviamente debe haber alguno que se haya colado, pero aquí esa banda no opera. En RD, gracias a papá Dios, ¿puedo decir algo? La delincuencia llega hasta el punto de que en la calle te agarran y te atracan y te quitan lo tuyo. Pero es muy difícil y que tú ve pandillas así a ese nivel y que cometiendo homicidios en cantidad y saliendo a la calle y que agarrando familia... No, aquí no se ha llegado a ese nivel porque en verdad el dominicano ñoño con eso es delicado y el pueblo se revela y le da su problema a quien haya que dárselo cuando llegan a esos niveles. De que hay muchos atracadores como los chupilupis, pero por pila, manito, en RD no se puede andar en RD. Normal. Yo salgo con esta cadena de que por algunas zonas... Y si el atracador no me conoce y se cura con los videos y me chancea, yo estoy virado más que una media, para que esté claro. ...veraderamente inhumanos. Llegué a leer perfiles cuyas condenas se numeraban 270 años. Y esto si no es que se le suman más crímenes a los años que les quedan peor. Que mi madre... Y si, viendo todas esas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir guau, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel. Pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. Guau. Bobo, mírale los ojos ahí, se parece un anonati. Todo hace sentido. Miren un anonati. Ahí, papá, Dios. Pero ese tigre yo lo veo de frente, mano, y se complica. Se complica si me sale una vaina así de frente, pero a correr lo ley que él dio una vez. Guau. Ese pana se le ve que no tiene sentimiento, ese no tiene corazón, ese actúa por instinto. A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. Están siempre cerradas con un candado. Y básicamente consisten en este espacio en el cual tienen una plancha de cemento, tienen una tina de agua con un balde, tienen un acceso a drenaje y tienen un baño. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo y dependiendo de la gravedad de su infracción se definirá el número de horas que deberá pasar aquí. El hueso, mano, loco, te pones tú sin nada para entretener, imagínense ahí siete días sin nada para entretener, si oscuro, sin sábana, sin almohada, en una plancha de cemento, sin nada, loco. Nada más hay que decir Dios me libre, brother. Dios me libre. Sensación bastante claustrofónica. Si te quieres morir y te ahogas la pileta, brother, es muy difícil de forma voluntaria de que tú ahogate, porque el instinto, cuando tú metes la cabeza en una cubeta, por más que usted quiera ahogarse, cuando usted sienta que no está respirando, que vea la verdad de frente, usted va a subir la cabeza. Eso no es así. Di que, di que, di que, di que, di que de manera, di que, di que, di que tú quieras, di que mete la cabeza y te me voy a quedar ahí hasta no respirar de boca. No es lo mismo llamar a Juan Manolo, que ve lo llegar de frente y llévate de mí. Cuando esos tigres sienten que le está yendo el aire, levantan la cabeza por instinto. ...muy oscura, un eco acompañado de un silencio que debilita a cualquiera. ...un castigo muy grave. No me quiero imaginar en una situación así, en la que llegase a estar encerrado en esta celda. Las celdas de aislamiento cuentan con esta compuerta por la cual se pasan los alimentos y, de igual manera... ¡Ay! Yo pensé que fue un plomazo, dije yo, Mierkina, aplomean a Luisito. ...puerta por la cual se pasan los alimentos y, de igual manera, con esta... ...yo pensé que le habían dado un plomazo a Luisito, real. ...pequeña ventana por la cual se puede supervisar a la persona que está ahí dentro. Voy a cerrar la puerta y chequen. Ahorita tenemos la luz de la cámara prendida. Apágala. Es comple... What the fuck? Bro, así, tal es locuro, así, sin ver nada. Par de días. Eso es lo preso que se amotinan, que se ponen de freco. No way. ...entamente oscuro. No, esto es una experiencia traumatizante. Si hablamos sobre los alimentos, se sirven tres tiempos de comida. Pedí que me dieran a probar el desayuno, es lo que me van a dar ahorita. Podemos ver que consiste de arroz con frijoles. No, pero eso, tigre, come bien. Comen bien, mira, tortillas, habichuelas. No sé qué es eso que está de aquel lado blanco. Pero en la cárcel de RD no hay ni plato en La Victoria. Tú tienes que tener tu plato. ¿Cuál puede ser el plato? Por ejemplo, esta botella, los tigres agarran y la cortan. Y ahí adentro le echan el arroz, la bichuela con tome clavo. Y ese es su pote. Tienen que cuidarlo diario porque ahí comen todos los días sin fregarlo ni nada. Y la comida es... ¿Ustedes han visto los videos de la India? Es como en la India que la sirven aquí en RD. Ellos, por lo menos en esa parte, están bien. Crema y dos. No sé si sea bueno o malo, porque los delincuentes, o sea, lo están tratando bien. No sé si sea bueno que lo traten bien o si lo mejor es que lo traten como lo hacen en RD para que quieran menos caer preso y traten de no hacer lo mal hecho. Ahora, yo no lo veo bien porque en verdad, aunque hayan cometido delitos, la vida hay que respetarla. El derecho a usted tener salud. Todo eso, porque también hay personas que caen presa de manera injusta. Y eso es cierto. En mi país se ve mucho. Personas que caen presa, que le cantan años, que lo sentencian por otros o lo inculpan de cosas que no han hecho. Y caen presa. Y esa persona, aparte de ese inocente y está preso, llevando esa mala vida en la cárcel. Con una combinación que da de ganas ni de estar vivo, para que estén claro. ¿Qué es lo que el H? ¿Cómo tú estás? Pero que te sientas bien. Aquí en RD, eso pasa mucho, 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 mucho. Pero tú sabes mucho. No, yo sé, yo sé. ¿Por qué dime tú no investigas? Me comentan que el desayuno y la cena suele ser lo mismo. Suele ser este mismo platillo. Y a la hora de la comida, tal vez se puede servir algo de pasta. Tal vez se puede servir un arroz con una preparación diferente. Pero que realmente nunca comen pollo o carne. Eso no existe aquí. ¿Qué? No hay proteína. No le dan proteína a los tigres. Ok, agarramos frijolito. Agarramos crema. Cada plato de comida se pone en la báscula. Y tiene que pesar una libra. Aquí no hay distinción de ningún tipo de rangos. Todos, absolutamente todos comen lo mismo. Ah, y seguramente les surge la duda de las personas que están aquí trabajando, empacando los alimentos. ¿También son personas cumpliendo un tiempo de condena? Sí, pero son lo que podríamos llamar criminales de bajo riesgo. Básicamente todos ellos están en otra cárcel. No en esta, porque les repito que esta está destinada únicamente para... Oh, qué bien. Ahí se evita el gobierno. Tiene que pagar un sueldo para las personas que hacen... Wow, loco, Ukele, mi patrón, mi papá. El más tiger, el más inteligente. Que lo chupilupi de qué. Usted el verdadero me entiende. Wow. Wow. Eso se le llama usar la cabeza. Todas estas personas están bajo supervisión y los traen a trabajar desde otras prisiones para que cumplan algo de su servicio comunitario. Como les contaba, no se sale de los módulos jamás. Y esto aplica también a la hora de la comida. Podemos ver que se dejan los platos, las bandejas, justo afuera de las rejas y son ellos mismos las que las agarran y se las reparten. Y no habrán tiguerones que quieren agarrar y quedó comida. Que quieren agarrar y quedó comida para comer más que los otros. Yo imagino que los aviberonean ahí por un plato de comida. Esos tigres se tienen que dar trompa como que no hay un mañana. Dice que tú me vas a quitar mi comida a mí. Una sola comida en el día. Yo creo que no, que ellos no inventan con eso. Le dan para abajo, ¿no? Yo creo que sí, que lo agarran entre todo el que quiera hacer de tigre. Dice que come dos veces. Dice que tú, tú si vas a comer dos veces y nosotros una vez le hacen así. Surgió la duda de cómo le hacen para que no existan los abusos y se roben los alimentos. Luisito y yo estamos conectados. Oíste, real. Porque cuando habló de la máscara, él después habló. Y lo de la comida, ahora habló él. Vamos a ver cómo hacen. Si alguien se quede sin comer. Me dicen que todo eso se controla desde arriba. Se tiene una supervisión y se procura que todos estén comiendo. Y de igual manera podemos ver que aquí hay custodios vigilando que se repartan justamente los alimentos. Una vez que acaban sus alimentos, es su labor enjuagar los trastes, dejarlos relativamente limpios. Los dejan ahí para que sean recogidos. Y ahí mismo se puede aprovechar esa agua para hacer sus bocas, para hacer sus cuerpos. Vamos a platicar ahora con un prisionero que estuvo involucrado en pandillas desde joven edad. Lleva aquí muchísimo tiempo. Le permitieron hasta hacer una entrevista a un prisionero. El Luisito está frío, loco. Está muy frío. Muchísimo más. ¿A qué pandilla perteneces? A la MS-13. ¿Por qué estás acá? Por múltiples delitos. ¿Cómo qué? Homicidios, privación de libertad, secuestro, etc. ¿A cuántas personas matan? Él lo dice como si tuviesen GTA. Como si tuviesen GTA, loco. Lee esto, Javi. A mi papá lo metieron sin razón a la cárcel. Y eso fue por culpa de una señora que fueron a decir que él tenía un tatú. Y el tatú no significaba nada. Y lamentablemente vi cómo lo llevaba el poli. Ya tengo tres años sin escuchar su voz y sin verlo. Pero tú eres del Salvador, bro. O sea, tu papá es del Salvador. ¡Guau! No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. ¿Cuánto tiempo llevas preso? Yo entré a la edad de 21 años y tengo 47 años de edad. ¿Cuánto tiempo llevas preso? ¿26 años preso? A lo 21 entró. O sea, como que yo caiga preso ahora. Ya, mi vida fue lo que vivía hasta ahora y de ahí para allá preso. ¿What? ¿26 años preso, brother? ¿Cómo que lo hicisteis? Pero él no cayó con Bukele. Él cayó antes. Lo que pasa es que lo movieron para allá, seguro. Porque Bukele no tiene todo ese tiempo. ¿No te faltan? No sé. No, Dios me libre. No. Yo estoy poniendo un ejemplo. O sea, que cayó a los 21. Yo tengo 21. No se metan a grupos criminales como bandas, pandillas, crimen organizado Por lo menos lo está diciendo que no se metan a grupos criminales, que bueno Porque las consecuencias son graves, aunque así les ofrezcan el cielo o la tierra Esa es una mentira del diablo Es bien triste escuchar estas historias y saber que es el caso de muchos de los que están acá Que cometieron crímenes horribles cuando apenas eran unos niños Su entorno los envolvió en pandillas, la sociedad en la que crecieron les hizo creer que ese era el camino correcto Si es muy duro, es muy triste y quiero decir a cualquiera que me esté viendo que tal vez piense que la pandilla es su único escape Siempre hay otro camino y no hay que buscar la salida fácil Siempre hay otro camino, real No, pero Luisito hizo un contenido loco HD ¿Qué contenido? Me marcho de esta prisión en El Salvador muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio Se los digo yo que he visitado muchas cárceles y he documentado varias para el canal Da un sentimiento horrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles Viven como reyes El poder apreciar estas condiciones Mira como se ven ahí Ahora a mí me Me dejan manos y me doy vida dando cocotazo Con esa cabeza así No sé si soy el único que Me entran como esa gana de ¿Por qué que estás muy cómoda esa cabeza así Calvita y en esa posición bajita Plan, plan, plan Par de mano wow en una prisión de máxima seguridad van corriendo como Naruto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo ¿con qué sensación se marchan ustedes? los leo aquí abajo en los comentarios muchas gracias a la gente del SECOT por abrirme las puertas para poder documentar esto y compartirlo con ustedes nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días en República Dominicana debería haber una cárcel así pero también debería mejorar el sistema judicial debería mejorar todo, todo, todo que ahí adentro no caiga una persona por caer un inocente no podría caer ahí pero que lo que de verdad han hecho cosas repugnantes tengan una cárcel de ese tipo real que sí porque aquí en el RD manito de la victoria te llaman te llaman de la victoria para engañarte, petafate tienen redes de etafa de adentro con televisiones con internet de más mega que el que yo uso petrimear, 300 y 400 mega de internet tienen dentro de la cárcel aquí discoteca, alcohol cigarrillo ustedes saben qué más no hay ni que mencionarles ahí adentro no hay nada de eso no hay forma, brother no hay forma y tantos millones que cogen los gobiernos pero para qué usar los recursos, brother no se ven necesitamos un bukele en Dominicana real que si no estoy hablando mal del gobierno actual pero necesitamos un bukele en Dominicana en el mundo entero hace falta un bukele estoy de lo que pienso que bueno, algo malo debe tener bukele alguna letra pequeña porque nadie puede ser tan perfecto algo debe tener que no lo sabemos pero mientras tanto el loco está metiendo mano y lo que ha hecho bien créeme que en una balanza pesa más lo bueno que ha hecho que cualquier trasfondo que tenga bukele que cualquier pellicadita que haya dado cualquier cosa ahora si el loco es tan perfecto como aparenta manito no es que yo te ya te ha sorprendido porque es que en verdad algo debe haber algo debe haber pero porque nadie está libre de pecado manito nadie es santo llévense de mí pero justifica loco lo que él ha hecho bien justifica cualquier pellicadita que dé el loco le sale pellicad yo lo apoyo bukele usted no quiere robar ese par de millones le sale porque usted por lo menos está trabajando y arregló un país hay políticos que se lo roban sin hacer nada usted haciéndolo le sale oye los salvadoreños deberían decirle bukele mangue tanto este mes que le salen pan cójalo si o no porque que él está trabajando